Lo que pasó es que yo te he mirado a los ojos, baby, pero tu mirada no decía lo mismo, ¿sabes? Esto va para ti, la doble de Dario Solerio, ¿cómo dices? ¿Por qué provocas loca cuando te sube la nota? Baby, tú eres una moda, los meneas al piso y haz una loba ¿Por qué provocas loca cuando sube la nota? Baby, tú eres una loba, una bonicordia cuando me ponen todas Mira, baby, tú estás bien suave, pero tú provocas en la nave Aquí no suena ese ruido, solamente escucho tu oído ¿Por qué provocas loca? Ella es una de las que explota Baby, no tomes nota cuando la pasé de uca a uca Tiro los dados, lo y di, pero tú no los ves Parece que contigo no existe el límite Si te me escondes, ¿cómo es que no existe? El plato se calienta pa' quien vaya a comer Tu culito está bien rico, no lo puedo comprender Tú te tigas bien bonita cuando me dan de comer Porque tú haces provocar, me siento en otro nivel Baby, no me dejan visto que mañana te voy a ver Porque provocas loca cuando te sube la nota Baby, tú eres una moda, lo menea al piso y haz una loba Porque provocas loca cuando sube la nota Baby, tú eres una loba, una bonicornia cuando me ponen toda Oh, oh, qué sensualidad Una sonrisa, mami, te escapa por detrás A tu así que al lado tu piel y te lo digo pa' aprender Mira, mami, quiero verte y tú también me quieres ver Cuando te veo pasar, digo, ¿qué edad? ¿Cómo te llamas? Dime dónde estás Pero no te giras, no me miras, ni imaginas Que cuando te veo, baby, yo me quedo pensando Tú me provocas loca Y me quedo pensando Tú me provocas loca Me la paso imaginando Porque provocas loca Cuando te sube la nota Baby, tú eres una moda, lo menea al piso y haz una loba Porque provocas loca Cuando subes en la mota Baby, tú eres una loba Una bonicornia cuando me ponen toda La piso y haz una loba Ella es una loba Toda Me ponen toda Pero es una loba